Picaragaucha En este momento tiene una potranca al pie con el Picaro Estribo Que la cabaña se reserva Fue tercer mejor potranca en Jesús María B Pasaporte en 2016 En su única salida Es una montada mansa garantida Además tiene excelentes aplomos, mucha tipicidad, buena costilla y armonía Sin duda es una yegua que cuesta vender Como les mencionaba es una hija del Tinajera Renovar Un padrillo de excelente función Que combina directamente Facón, Minchuca en Condorito en Paleta El Renovar es padre del padre Discreta Una yegua que corrió el freno de oro muy mencionada Fue freno de plata en Mercedes Freno de oro en Tandil Y tercer mejor potranca de Palermo Su madre, Niandú, por fin Fue reservada gran campeona hembra de otoño Y excelente productora en la cabaña Es una yegua que compramos con 18, 19 años Le pudimos sacar dos o tres hembras Esta es una de ellas Quizás la mejor, la última que nos queda Y la ponemos a venta Además Picaragaucha está preñada de malarreado cangrejo Que fue reservada gran campeón adulto menor de Palermo Y es un Picasso al que le tenemos mucha fe Y nos viene dando muy bien en los últimos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!